Como cuando pruebas por primera vez Te vuelve a ticto como el bebé a su teta Terminamos la cena, ¿qué es lo que sigue? Ven para acá, solo déjate llevar Tú eres un imán para este man Me jalas como ninguna otra woman Tú ya sabes qué es lo que me das Cada vez que me llevas más allá Tu sonrisa brilla como la cara del sol Y su gravedad no es nada menos No hay escape, no me importa Atrápame, la resistencia es fútil Llévame, baby, llévame hasta las nubes Yo quiero ver el mar debajo A ti te encanta hechizarme Hasta no puedo decirte que no Tú eres un imán para este man Me jalas como ninguna otra woman Tú ya sabes qué es lo que me das Cada vez que me llevas más allá Jálame, bésame, bésame Jálame, jálame, bésame Tú eres un imán para este man Me jalas como ninguna otra woman Tú ya sabes qué es lo que me das Cada vez que me llevas más allá Tú eres un imán para este man Me jalas como ninguna otra woman Tú ya sabes qué es lo que me das Cada vez que me llevas más allá Tú eres un imán Tú eres un imán para este man